Llega fin de año y es tiempo de balance y si no sabe cómo hacerlo, el especialista José Blunda nos da una mano. Primero, me gustaría hablar de lo que no hay que hacer a la hora del balance. No hay que hacer, básicamente la gente comete dos errores que le quitan calidad al balance. El primer error es centrarse solamente en los dos o tres últimos meses y obviar toda la primera parte del año. Un balance, si es anual, tiene que integrar o tiene que tener esa mirada de todo un año. Y el segundo error muy recurrente es centrarse para el balance en un solo aspecto de la vida, en una sola área que puede ser la laboral o que puede ser la personal o que puede ser las relaciones. El balance tiene que ser un balance integral. Yo tengo que poder mirar todos mis roles y todas mis áreas de vida. ¿Y qué elegimos de eso? Porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí, sí. Por un lado, va por los dos lados y algunas otras cosas más. Lo primero que tengo que identificar es qué logros, qué metas alcancé, qué objetivos logré o qué procesos positivos hice por más de no haber logrado una meta, porque hay muchas metas que no se logran en un año. La meta de la vida no tiene muchas veces el estricto plazo de un año, pero sí uno puede reconocerse determinados avances en ese año en algún tema puntual. Entonces, de vuelta, lo primero que tenemos que poder destacar, reconocernos, es las cosas que hayamos alcanzado, que hayamos logrado, o las cosas buenas que hayamos conservado. Porque conservar una relación, conservar salud, conservar buenos vínculos, en definitiva son logros muy importantes hoy en día. ¿Y eso cómo tenemos que hacerlo? ¿Escribimos o es mental? Lo mejor me parece que es escribirlo, porque eso te ordena el pensamiento, le quita caos y hace que vos te enfoques en cada uno de estos puntos del balance.